Música Ocho personas muertas, nueve lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente carretero al chocar un autobús de pasajeros contra un trailer en autopista siglo XXI. Es un autobús que cubre precisamente el tramo de Lázaro Cárdenas hacia la ciudad de Guadalajara, un autobús de doble piso. Los hechos ocurrieron a madrugada de este miércoles en el tramo Cuatro Caminos, Las Cañas, kilómetros 193 más 400, a la altura de la comunidad de San Francisco, Los Ranchos. Un autobús con número económico 074 que salió de Guadalajara a Jalisco rumbo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, impactó por alcance a un trailer color blanco con placas de circulación número 644-VX3. Venía un autobús y se impactó contra un torto, encontró un trailer que al parecer se encontraba estacionado. El reporte inicial y lamentablemente nos están diciendo que hay seis personas fallecidas y once personas lesionadas. De los once lesionados fallecieron dos más cuando recibían atención médica, lo que dejó el saldo en ocho muertos y nueve heridos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.